Hola, hola amigos de YouTube. Bienvenidos a su canal de negocios y tecnología. Mi nombre es Alejandro Letona. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Ether Capital. ¿Qué es Ether Capital? Bueno, recientemente ha salido una noticia que habla acerca de una empresa de gestión de fondos en Toronto que ha pasado de llamarse de una manera a cambiarse el nombre a Ether Capital. Una empresa que de hecho está lista en Nasdaq que es pública, ¿sí? Ahora se llama Ethereum Capital. Como vemos, el nombre anterior era Movit y ahora es Ethereum Capital porque lo que busca esta empresa es introducir Ethereum a las personas que lo vean de manera institucional, como quienes o más bien no personas, sino entidades que lo vean de manera institucional. Háblese gestores de fondos, bancos y demás porque ya no tienen que depender de manejar llaves privadas, cuentas de exchange, cuentas de Ethereum ni nada de eso, sino que Ethereum Capital se encarga de gestionar esos fondos institucionales a través de su compañía, que es una compañía pública que figura en Nasdaq, ¿sí? Entonces esto es algo muy interesante porque realmente podemos ver el crecimiento de billones de dólares en la capitalización o incluso trillones de dólares, diría yo, en los próximos meses. No estuvimos nada lejos de cumplir el medio trillón de dólares. El año pasado, perdón, no estuvimos lejos de llegar al trillón de dólares porque de hecho sí pasamos el medio trillón de dólares. Pero una vez teniendo ya una capitalización de mercado de un trillón de dólares, eso abre la puerta para mucho más. Y yo creo que noticias de este tipo, empresas de este tipo como Ether Capital están brindando la oportunidad para que justamente eso suceda. Sí, es una empresa muy seria. Y toda esta noticia y toda esta información se las dejo abajo. De hecho, pues acá en este blog hablaban del tema y mandaban precisamente a la carta o el artículo oficial que habla acerca de toda esta información. Otra cosa interesante es de que también buscan incorporar NEO, la moneda NEO. Es una moneda de China. De hecho, pues algo interesante de NEO es como el Ethereum chino. Nos damos cuenta que los chinos pues tienen su propia red social predilecta. La de Occidente pues obviamente es Facebook para la mayoría de países. Mientras que los chinos pues usan otra red social. No estaría nada raro que la popularidad de NEO crezca muchísimo en China precisamente por eso. Sí, entonces al crecer la popularidad de NEO, obviamente pues la capitalización también y puede ser una moneda muy rentable. Por eso mismo Ether Capital lo incluye dentro de sus monedas, de sus dos monedas. En este caso Ethereum y NEO, sí. Vemos que NEO de hecho está muy bien posicionado. He puesto 10 y tiene una capitalización enorme de 4 billones de dólares. Pero abriéndole la puerta a este dinero institucional que puede entrar de todas las entidades que manejan grandes sumas de dinero, o sea, billones de dólares. Abriendo la oportunidad para todo esto, yo creo que la capitalización de NEO en este momento se queda corta. Y la de Ethereum también. Y la de muchas más monedas. Porque de hecho estamos viendo cómo el mercado aún se está recuperando de esa ola de bajadas que vinieron los últimos meses. Entonces, bueno, esta es una noticia interesante. Se la dejo en la caja de información. Al igual que les dejo los links de nuestros grupos de Telegram y de los grupos de Facebook. Espero que les haya gustado el video. Espero sus comentarios. ¿Qué creen ustedes? Esto puede ayudar muchísimo al ecosistema. ¿Y en cuánto tiempo creen ustedes que puede empezar a entrar realmente dinero en esta compañía para ya ver, digamos, un crecimiento de la capitalización total de este mercado de criptomonedas que en este momento se posiciona en los 395 billones de dólares? Así que, bueno, hasta la próxima. Éxitos y bendiciones. Gracias.